La fisioterapia en el agua produce mejoras en la condición física, potenciando la movilidad, el equilibrio y la coordinación, y reduciendo patrones patológicos, posturales y de movimiento. El agua produce beneficios en el ámbito fisiológico y también en el psicológico, por ejemplo, generando mejoras en la autoestima y en la autoconfianza. Trabajamos de manera transdisciplinar para conseguir así un trabajo global del niño y cubrir con ello todas sus necesidades. Al igual que nos coordinamos con los profesores y con las familias para que el tratamiento en la piscina sea el más óptimo posible. El agua nos permite movernos sin límite, interactuar sin dolor, ser felices, en definitiva, disfrutar de este medio.